Hola, bienvenidos a Usted, ¿qué haría? Algunas veces las opiniones que hacen los ciudadanos están cargadas de emociones. Se los lleva a querer juzgar sin conocer las razones por las que se toman ciertas decisiones. En este espacio queremos mostrarle los argumentos para que usted pueda opinar sin juzgar a la ligera. Durante la cuarentena preventiva obligatoria, una mujer protagonizó un escándalo cuando unos policías le pidieron su permiso para comprobar que podía realmente movilizarse en el transporte público. Veamos la ampliación de esta información en la siguiente nota. ¡No! ¡No es que mujer voy a trabajar! ¡Mira mi carnet! ¡Mira mi certificación! ¡Mi cédula! ¡Y me fue el único de puta! ¡No paredo! En redes sociales se hizo viral un video de una mujer que fue sancionada por infringir el decreto de cuarentena cuando, según ella, tenía pruebas que justificaban su movilidad en el transporte público por ser una profesional de la salud. Como se puede observar en la grabación, la mujer se muestra bastante alterada mientras los policías le realizan el comparendo, gritando desde la zona de alimentadores de la troncal, que ella tiene su carnet, su certificación y su cédula. Ante lo ocurrido, la policía de Bogotá explicó los hechos que ocurrieron el 27 de marzo, cuando ya regía la cuarentena, en medio de los controles adelantados por la policía en el sistema de transporte masivo. Aunque la mujer manifestó trabajar en el sector salud, solamente presentó su documento de identificación y a pesar de las opciones que los uniformados le dieron para demostrar la veracidad de su versión, no presentó ningún otro certificado. Aunque los gestores de convivencia intentaron calmar a la sancionada, su enojo pasó a convertirse en un acto de agresión contra la fuerza pública, cuando lanzó puños a los oficiales de policía por grabar el procedimiento. Le preguntamos a nuestros televidentes si fueran el juez del caso de esta mujer, ¿qué harían? Muchos de ustedes deben estar en sus casas emitiendo sus propios juicios, pero escuchemos las siguientes respuestas. A las personas que tal y como lo hizo la mujer en el portal El Tunal en Bogotá estén violando las medidas de aislamiento obligatorio, debería caer sobre ellas todo el peso del Código Nacional de Policía, en el cual se contemplan amonistaciones de carácter económico, así como la necesidad de enviarla a prisión por romper las medidas de aislamiento obligatorio contempladas por el Gobierno Nacional. Porque la mujer está poniendo el bien personal por encima del bienestar colectivo, que también está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Entonces, es necesario que estas conductas sean punibles, que esta mujer se concientice sobre el daño que está haciendo a la sociedad. Yo como juez no castigaría a la enfermera, pues ella está en todo su derecho de poder transitar. La policía muchas veces es muy, muy, muy abusiva y no tiene la capacitación para saber qué es bueno y qué es malo en realidad. Esto que acabamos de escuchar son opiniones de los ciudadanos que hablan desde su sentir de lo que piensan que debería pasar con la mujer que protagonizó este acto. Pero escuchemos la opinión de nuestro experto invitado. La señora asumió una posición agresiva, insultante para el personal de Transmilenio y para las autoridades de Policía Nacional. Incluso reflejó esa molestia intentando agredir físicamente a algunas autoridades, por lo que se le trató de calmar e invitarla al respeto. Las autoridades de Policía actuaron de conformidad con el marco constitucional y legal vigente. Incluso actuaron de conformidad con lo que señala el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las autoridades de Policía, dentro de lo que les autoriza este marco normativo, tenían la posibilidad de imponerle una orden de comparendo, en este caso la imposición de una multa por irrespeto a la autoridad y por desconocer las medidas de cuarentena que restringen la circulación de los ciudadanos y donde es posible salir aún en cuarentena solo bajo las excepciones. Una de esas excepciones es que se trate de personal de salud. Pero para poderse movilizar, debe mostrar a las autoridades que efectivamente pertenece a el personal de salud. De lo contrario, la autoridad de policía está autorizada y legitimada para requerir al ciudadano que acredite este tipo de condiciones y ante el irrespeto de esa autoridad policial. El Código Penal colombiano, en su artículo 368, expresa que aquellas personas que violen o desconozcan las medidas sanitarias que adoptan las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia que tienen como propósito contrarrestar su propagación, pueden incurrir en una sanción preventiva de la libertad que va de cuatro a ocho años de prisión. A pesar de que hay ciudadanos que piensan que esta mujer hizo bien en responderle a los policías porque consideran que esta persona no estaba cometiendo ningún delito, sino que exigía su derecho a movilizarse a su trabajo, el Código Penal colombiano es claro en conceder facultades a las autoridades competentes para adoptar medidas sanitarias que tienen como propósito evitar la propagación de la epidemia y asimismo sancionar a quienes la incumplan. Igualmente, está la posición de los ciudadanos que consideran que frente a esta actitud altanera era necesario que ella fuera privada de la libertad. En este caso en particular, según el Código Nacional de Convivencia Ciudadana, la mujer deberá pagar una multa de 936 mil 320 pesos. Recuerden que por un lado está el Estado de opinión y por el otro, el Estado Social de Derecho. Recuerden no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar para poder entender las decisiones que toman los profesionales ante ciertas noticias que generan controversia en la opinión pública. Hasta pronto.